Hola amigas y amigas, bienvenidas a Cocinando con Lala. Hoy les voy a hacer un rico y suculente y delicioso pozole rojo con carne de puerco y pollo. Bien, les voy a enseñar los demás ingredientes, ese es el pollo y la carne. Los vamos a poner estos, son 7 guajillos, ya están abiertos, ven, ya están desvenados, sin semillas. Y aquí están estos 5 dientes de ajo y es una cucharada grande de orégano. Y aquí está una lata grande de grano ya precocido, de maíz pozolero, ven. Aquí dice maíz pozolero, maíz pozolero blanco en la lata. Y aquí tenemos ya nuestros rábanos picados que vamos a necesitar. La lechuga, cebolla, los limones y aquí tengo un rabanito así, que lo estoy partiendo como en florecita. Ven, miren. Esto es bien fácil de hacer, otro día les enseño como se corta con el cuchillo. Y vamos a necesitar toscadas. Para hacer nuestro rico y delicioso y suculento pozole rojo. Bien, miren, estoy poniendo ahorita aquí una pechuga de pollo, aquí a hervir, unos pedazos de cebolla, dos dientes de ajo y aquí está la carne de puerco. Bueno, son cuatro libras, cuatro libras y media de hueso con carne, sí, con carne maciza de puerco. Y vendrían siendo como dos kilos, sí. Ahorita lo vamos a probar de sal. Le vamos a echar salcita. Y ya hace falta. Lo vamos a poner a cocer. Y lo estoy poniendo a cocer en cinco litros de agua. Bien, vamos a esperar a que se cozan y ahorita les enseño los demás ingredientes. Voy a poner a ver los chiles para que se vayan hirviendo y enfriando en lo que la carne se coce, sí. Bien, vean ya la carne, ya, ya está bien, ya se está cociendo. La voy a sacar ahorita para que la podamos partir, deshebrar, pero le voy a poner primero el, le voy a poner el orégano, ahí para que se vaya hirviendo, se vaya integrando el sabor, sí, a nuestro caldo. Y también ahorita le voy a poner el maíz ahí. Sí, miren, le voy a poner el maíz para que estén ahorita hirviendo, sí, y aquí mismo voy a sacar la carne. Bien, este es el pollo y esta es la carne. Lo vamos a sacar para deshebrarla. Bien, miren, aquí ya está nuestro pozole, nuestro rico pozole y le vamos a echar la carne, sí, la vamos a regresar otra vez, miren, ya está partida, ya está deshebrada, sí, se lo echamos. Y ahorita les quería decir, queridas amiguitas, que así es como queda nuestro pozole blanco. Si ustedes lo quieren blanco, ahorita ya lo pueden servir. Estáis viendo, miren, aquí ya lo pueden servir así, así queda blanco, si ustedes lo quieren comer blanco, así es como se puede poner nuestro pozole blanco, miren, sí, así queda. Y ya después le pueden poner nuestros ingredientes, miren, pero ahorita le voy a poner la salsa que molimos, la salsa roja, miren, aquí ya tenemos nuestro chile o salsa molido, sí, nuestros bojillos y ajo molido, colado, ya se lo vamos a poner, sí, y aquí va a quedar ya rojito, miren. Bien, así es como ya está nuestro rico, delicioso pozole, como lo hacemos en el rancho, así lo hacemos, sí, o blanco o así con chilito rojo, sí, con salsita roja. Vean, miren, qué bonito color está agarrando y esto que ven aquí es el orégano. Bien, entonces ahorita vamos a servirnos uno, vamos a servirnos uno rojo, sí, ya está hirviendo, ya está caliente y todo, ya nada más es de qué lo sirvamos, sí. Vean, este está quedando rojo, bien, tenemos uno blanco y tenemos uno rojo. Bien, miren, así quedó ya nuestro rico y delicioso pozole como en el rancho, así lo hacemos en el rancho, bien. Bien, ahorita ya tengo mi plato allá que saqué hace ratito y lo vamos a probar. Ahorita ya nuestro pozole ya hirvió, ya se calentó el chile y lo vamos a servir así en rojo para que vean cómo se ve. Bien, miren, aquí ya hirvió el chile que le pusimos junto con el grano, con el pozole, todo ya está listo, ya hirvió todo junto, ya se integraron los sabores, los colores. Y miren, aquí lo estoy sirviendo en el plato y así se va a ver nuestro pozole rojo, sí. Bien, miren, aquí está nuestro rico y delicioso pozole, miren, aquí tiene su pollito y su carne de puerco. Lo pueden hacer también de puro pollo si gustan o también lo pueden hacer de puro puerco. Yo lo puse combinado. Aquí tenemos cremita, mucha gente le gusta así, miren, la crema, se le talla así a la tostada. A muchos les gusta echarle salsa, a muchos les gusta echarle crema. En esta ocasión le vamos a poner cremita para probarlo. Y le vamos a poner nuestras verduras, sí, le ponemos lechuga, sí, le ponemos rabanitos. Y otra cosa también aclaro, a quien les guste, a muchas personas no les gusta una cosa, no les gusta otra, es opcional. Y le ponemos su cebollita también, bien, y le vamos a poner limón. También se le pone aguacate. En esta ocasión está un poquito verde el que tengo, por eso no lo estoy poniendo. Pero sí, también lleva aguacate, pero está un poquito duro. Bueno, lo vamos a probar. También aguacate lleva, sí, nomás les estoy aclarando. Está duro, el mío. No está maduro. Bien. Ya está todo y lo vamos a probar. ¿Sí? Vean, miren, qué delicioso se ve. Con todo, miren, todo esto lleva. Y lo vamos a probar. Se le muerde la tostada y se le toma el caldo. ¿Sí? El harán la mordida a su tostada y se le toma el caldito. ¿Cómo se los describo? Espero que se les antoje. Vean cómo se ve. Y lo que sabe, sabe delicioso, riquísimo. Espero que lo hagan, que les guste, que les guste mi receta. Esto es Cocinando con Lala. Suscríbase a mi canal. Hasta luego. Adiós.